Me gustaría nada más pasar rápidamente por los puntos medulares de lo que va a ser nuestra gestión para este año. En primera serían los servicios empresariales, en número dos sería la formación y entrenamiento, en número tres sería Mazatlán Ciudad Creativa por lo UNESCO, en número cuatro sería el plan de reciclaje para los restaurantes. El número uno que son los servicios empresariales es algo que la Caneraquia viene haciendo de muy buena manera ya desde hace mucho tiempo y esto se trata de ayudar a los nuevos restaurantes a sacar sus trámites y a los restaurantes existentes, ayudarlos a regularizarse y a pagar sus revalidaciones.